Hoy vamos a poner a prueba su inteligencia con una serie de preguntas de cultura general. ¿Están listos? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. No. Pregunta número uno. ¿Cuál es el libro más vendido en el mundo después de la Biblia? Tenemos incisos. ¡Oh! ¡Muy bien! Inciso A. El Señor de los Anillos. Inciso B. Don Quijote de la Mancha. Yo te lo deseo. Inciso C. El Principito. ¡Ah! Ya ves, tú dije, tú dije, el Principito. Inciso D. La Odisea. Estoy entre dos. A ver, ¿cuáles son los más probables? Entre Principito y Don Quijote. Yo me voy por el Principito. Eh, la Odisea. Pues es una pregunta, es una respuesta por equipo. No puede ser. El Principito creo que era, me acuerdo vagamente que lo había mencionado, pero no me acuerdo tomando en cuenta que el Quijote no lo pueden leer tanto los niños y el Principito sí, ya después de adulto lo puedes volver a leer e interpretar diferentes cosas, yo creo que el Principito. El Principito. Estudio entre Don Quijote y el Principito. Y el Principito, ajá. ¿El Principito? Pues yo creo que sí. ¿El Principito? El Principito. Yo digo que la Odisea. ¿La Odisea? Bueno, confío en ti. La Odisea. Respuesta incorrecta. La respuesta correcta es Don Quijote de la Mancha. ¿Qué dijiste? Dijeron todas menos esa. Ah. Bueno, la siguiente. No recuperamos ahorita. Ah, yo te dije. Rayos. Segunda pregunta. La palabra París empieza con P y termina con T. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Falso. Pérate. Termina con T. Sí, termina, termina con T. La palabra termina, termina con T. No, empieza con T. Ah, empieza con T, sí. ¿Por qué? Termina, empieza con T. Correcto. Falso. Falso. Esa es una respuesta incorrecta. A ver, explicación. Porque la palabra París comienza con la letra P. Y la palabra termina. Ya no me acordaba. Comienza con la letra T. Es de niños, esa mamá, ya no me acordaba. No sabe, no sabe. Yo soy ese. La sal común está formada por dos elementos. ¿Cuáles son? Sodio y potasio. Sodio y cloro. Sodio y carbono. O potasio y cloro. Sodio y potasio. Digo que sí. Sodio y potasio. Es cloruro y sodio. Sodio, sí. Cloruro y sodio. ¿Cloruro de sodio? Ajá, es... Es... Esa no la dijiste. A ver, dímelas otra vez, perdón, por favor. A ver, ¿les entiendes? A ver, ¿otra vez? ¿Tú dijiste sodio y carbono? ¿Sí? ¿O cuáles dijiste tú? Ok, no lo di. Sodio y carbono. ¿Sodio y carbono? Sí. Yo no sé, pero va a ser su culpa. ¿Sodio y potasio? Respuesta incorrecta. La correcta es sodio y cloro. Ya digo. Ya basta. Todas las digo yo. Ay, te dije. Lo sabía. Ah, si era eso, me confundí. Ah, te dije. ¿De qué color son las cajas negras de los aviones? ¿Blanca, negra, naranja o rosa? Naranjas. Naranja. La voy a apoyar, naranja. Naranja. ¿Sí, no? Porque, o sea, no tiene caso que sea blanca o negra porque tienes que facilitarse. Y para que se vea mejor. Para que se vea, que rebusque un poco más. Yo siento que es naranja. Naranja. ¿Por qué son naranjas? No tengo idea por qué, pero son naranjas. Yo digo que son negras, pero... Son naranjas. Porque así Dios quiso. Esa es una respuesta correcta. ¡Está huevo! Te dije. Las cajas negras son naranjas para que puedan ser visibles y ser localizadas con facilidad. ¿Ves? Te amo. ¿Cuál es la nacionalidad de Jorge Mario Bergoglio? Jorge Mario Bergoglio. Te toca. ¿Opciones? ¿Italiana, española, mexicana o argentina? Bergoglio. Me suena a argentino. ¿A mí italiano? ¿Sabe quién es él? No. ¿Y él qué es o qué? ¿Quién es? ¿El papa? Ah, argentino. Ah. Ah, argentino. ¿Qué de...? Pero, a ver, ¿cómo? ¿Es el papa actual? Ajá. ¿Es argentino? Es argentino. Sí. Ok, respuesta correcta. Bergoglio. El papa. Che. ¿Cuál es el cromosoma que determina el sexo masculino? ¿Cromosoma X, cromosoma Y o el cromosoma Z? Es el Y. El Y, ¿no? Según yo, sí. Pues, está buena. Todo frito. Esa tuya. No. Ay. Sí, pues, tú ya. Bueno, el Y. El masculino es... Es el de quién, ¿no? Es X, creo, porque el cromosoma Y es... Es Y. ¿Y es Y? ¿Tan luego a ti eso? No, tú dijiste que es Y. No, dije X. Ah, pues, sí, X. X. Un hombre no puede tener una Y. No. Bueno, ¿tú estamos de acuerdo de X? ¿Seguro? Yo voy contigo ahora. Ya la cagué en el libro. X. ¿De qué? Era el Y. ¿El Y, no? Y. Los cromosomas que determinan el sexo del individuo son el cromosoma X para el sexo femenino y el cromosoma Y para el sexo masculino? Se te encargo. Ya ves, te dije. Yo también te dije. Confía en mí. Ay, por favor. Yo también dije. ¿Qué animal gluglutea? El pez. Inciso A, el pato. Inciso B, la garza. Inciso C, la cacatúa. Inciso D, el pavo. El pato se hace cuac. La garza, ¿no? No. No sé cómo se hace la garza. No sé. El pavo. La cacatúa. ¿Seguro? Sí. El pavo. El pavo. No, vamos por cacatúa. Respuesta incorrecta. El sonido que emite el pavo es el glugluteo y su acción es gluglutear. Esa es una respuesta correcta. Ya, mínimo. Y nada más por hacer el sonido. Algo así. La neta yo iba a decir pescado. Yo también. ¿Cuáles son los cinco tipos de sabores primarios? Para esta pregunta, no hay opciones. ¿Dulce, salado, amargo? ¿Agridulce? No. ¿Salado? ¿Dulce, agrio, semi? ¿Semi qué? Hay un semi. ¿Salado? ¿Dulce? ¿Dulce, agrio? ¿Picante? ¿Pero se le dice picante? No estoy seguro, no me acuerdo. ¿Dulce, salado, amargo? ¿Semi algo? ¿Semi qué? No sé. ¿Semi ácido? Ajá, y ácido. ¿Dulce, salado, amargo? Sin sabor y con sabor. Ácido y básico. A ver, ¿salado, dulce? ¿Sólido líquido? ¿Dulce? ¡Eso! ¡Chamoya! A ver, ¿dulce, salado? ¿Ácido? Es amargo, ¿no? ¿Amargo, ácido? ¿Es amargo o es ácido? Amargo y ácido es diferente. A ver, ¿dulce, salado, amargo, ácido? ¿Seguros? Sí. ¿Por qué nos miran? Respuesta... Respuesta incorrecta. No. ¿Salado, dulce, amargo, ácido y picante? ¿Seguros? El picante no me suena mucho peor. A ver, Ceci, ¿cuál entonces? Ay, no sé, dulce, salado, amargo, ácido. Sí, pues que no sé, que no tiene sabor, que pica o que no sé. ¿Picante? Sí. Sí. Ajá, sí, que pica. Pues no sé. ¿Seguros? Sí. ¿Por qué nos miran? Respuesta incorrecta. No. No nos atinaban ni uno de los que has dicho. Los sabores primarios son dulce, amargo, ácido, salado y umami. Ajá, el umami. Se vale. ¿No hablamos con el umami? Ah, sí. Pero no me acuerdo. O sea, sí recuerdo que... Yo lo vi en Brooklyn Arena. Pero no me acuerdo qué es... El salado sí lo teníamos, pero se nos olvidó. ¿Y el qué? ¿Umar? ¿Ese qué pedo? O sea, ¿a qué sabe umami? ¿Umami? La salada. Pues umami, güey. ¿Por qué una jirafa bebe más agua en marzo que en febrero? Porque hace más calor en marzo. Ok. ¿Seguro? Tú, ¿cuál sería tu respuesta? No tengo ni idea. Me imagino que en febrero, pues, hace frío y está fría el agua. Y en marzo. O sea, pero no porque esté fría no van a dejar de beber. Aparte, donde viven las jirafas en África. En África no hace tanto frío. O sea, me imagino que es un clima normal en todo el resto del año. Pero es que no tiene que ver con el clima. Pero es que no... O sea... Sí, yo voy por ahí, porque hace más calor. ¿Está en equipo? Pues sí, porque hace más calor. ¿Seguros? No. No, pero ya. Es lo único que se nos ocurre. Bebe más agua en marzo que en febrero. Tres. Tiene sentido haber todavía... No, no sé. No, no sé. Uno. ¿Nada? No. Porque en marzo tiene más días que en febrero. Sí, 100%. Pues sí, suena lógico. Obvio. Esto se debe a que marzo tiene 31 días, mientras que febrero solo tiene 28 o 29 en año bisiesto. Por lo que la jirafa beberá más agua en marzo que en febrero. ¿Eso quiere decir que ganamos? Tiene sentido. Claro. Ahorita que la batería... Estaba muy fácil. Ay. Eso era. Si pasamos el panzazo. Eso significa que... Por eso estudié lo que estudié. Comunicación no te acabes. A ver otro video donde... Para envolver hamburguesas del McDonald's. Ah, eso sí. Es de 10. Ganamos, ¿no? Igual que el equipo anterior. Ah, igual es. Bueno. ¿Qué ganamos? Ah.